El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Iniciamos una nueva semana, un ciclo nuevo de temas, de programas para hacernos la vida más feliz, para hacernos mejores padres, mejores cuidadores, mejores personas y más cuidadosos con nuestros hijos, con nuestras familias, tejiendo hogares de la mano de ustedes, que nos sintonizan, que se conectan con nosotros a través de muchos medios todos los días. Una feliz semana para todos. Moni, ¿cómo vamos? Está muy moradito, Leo. Estoy muy moradito. Espero que no sea de la deshidratación. Y sabes que estaba pensando a propósito de nuestro tema hoy. Digamos que puedo estar así de morado como es la cara de uno de los pacientes de nuestro tema hoy, en algunos de los casos. Yo diría que en los dos. O en los dos casos. Porque es que nuestro tema de hoy, es que no sé si tirarlo así directamente para muchos puede sonar muy fuerte, pero es que si les digo otro nombre, no sé. Si les digo, por ejemplo, que el tema de hoy es la estitiqueza y la acuosidad intestinal, quedan en la misma, ¿cierto? Pero ese nombre estaba en estitiqueza, suena como a exquisitez. No, yo tengo estitiqueza. Uy, caché. A uno decir, yo tengo estreñimiento. Yo soy estreñido, yo soy estítico. Estítico. Ese es nuestro tema de hoy, el estreñimiento y la diarrea en los niños. La línea va a estar abierta, 268-6033, porque seguramente es un tema con el que todos hemos tenido que ver. Uno no sabe como papá cuál de los dos le preocupa más, si ver a su niño con estreñimiento o con diarrea. Sí, uno sabe que es peor. ¿Cuál de los dos es peor? No hay como el punto medio, pero Leo tiene todas las razones, algo de lo que no nos salvamos ninguno de los que nos embarcamos en este camino. Bueno, incluso adultos, lo que pasa es que ya somos un poco más dueños de nuestro cuerpo, pero cuando nos toca atender a otro, que depende exclusivamente de nosotros, la cosa se complica un poco y nos llenamos de angustias. ¿A usted cómo le fue con los suyos? Bien, bien. Es que yo incluso lo hablé con mi esposa y solamente uno de los dos, muy pequeñitos, hubo estreñimiento, pero fue como algo muy pasajero, muy rápido. No tenemos pues como recuerdos de haber sufrido, padecido mucho con eso. Yo con Jacobo recuerdo episodios como de intoxicación, virus tal vez, vómito y diarrea al mismo tiempo, y Florencia sí sufre más de estreñimiento y a veces le duele mucho y tiene que hacer mucha fuercita y pues termina uno sufriendo por A o por B. Entonces, pues entre más bebés la cosa es más compleja porque obviamente ellos no pueden hablar, no tienen las herramientas para expresarse, pero hay cosas que nosotros podemos hacer para ayudarlos, por lo menos para lograr identificar cuándo un caso de esos amerita realmente una consulta o cuándo lo podemos manejar en casa. Porque a veces, como justamente sabemos y somos conscientes que eso le da a todos, pues nos relajamos un poco y decimos, no, esto lo manejo yo en la casa. Y de repente eso ha tomado ventaja y el niño está deshidratado o está morado con el caso contrario y luego termina, entonces con un famoso supositorio o cosas ya medidas más drásticas. Y generalmente lo que más nos preocupa a los papás es si podemos o no generar en ellos un hábito que tenga que ver con este sistema digestivo en el que ellos pues normalmente tengan sus evacuaciones sin ningún tipo de problema. Ese será nuestro tema de hoy, los dos polos para que tengamos una visión completa de este asunto. Masajes, alimentación, qué hacer, signos de alarma, qué los causa, qué causan, porque ellos a su vez son desencadenantes de otras varias. Son dos temas que además tienen todos los remedios caseros que se me puede imaginar también. Ahí está, invitados para que nos llamen también y nos cuenten qué han hecho en este tipo de situaciones. Muchos remedios caseros, ¿cómo les ha ido? 268-60-33. Moni, ¿nos vamos con video o con ganadores? Tenemos ganadoras también. Ganadores. ¿Nos vamos de una vez con los ganadores? Sí, de una vez con los ganadores. Tenemos pendiente la entrega de los pases para peces al agua. Y eran cuatro ganadoras y las ganadoras son Maraga, arroba Maraga Ramírez, arroba Cata del Valle G, arroba Triple T San Lola y arroba María Ángel Cake. Ahí tienen entonces los pases para que se vayan a disfrutar de este espacio de peces al agua, que es un espacio lúdico, pedagógico. Este pase es especialmente para que disfruten de la parte lúdica y se antojen luego de lo pedagógico, pero es un espacio genial donde van a pasar una tarde deliciosa, y lo digo por experiencia propia, y he quedado de volver y les prometí volver, así que volveré. Iré por allá al agua. Ahora sí, vamos a irnos con nuestro video, que no tiene propiamente que ver con el tema, sería bastante escatológico traer acá un video relacionado con este, pero sí con que cuando están enfermos, como que pasábamos noches enteras cuidándolos, y pues esta reflexión. Ahí está nuestro video, ese momento que no solo las mamás, los papás también... Ese incómodo momento en que no sabes qué hacer, si dormir, responder correos, arreglar ropa, desatrasarse todas las labores pendientes, pero... Pero que hay que aprender a disfrutarlo también. También, todo, 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 aquí siempre decimos, hace parte del paquete. Entregamos ganadoras para ir a peces al agua y abrimos un nuevo concurso. Se dictará este jueves en Medellín, gracias a Universo de Familia, un taller dedicado a los buenos tratos en la crianza. Es tan fácil, Leo, quererlos cuando se portan bien. Sí. Ellos se hacen querer. El reto está seguirlos queriendo igual o incluso más cuando no se portan tan bien. Y ahí aparece entonces este taller de los buenos tratos en la crianza. Será dictado por Cramely Zuluaga y Margarita Albiar de Universo de Familias, quienes estarán compartiendo con ustedes una tarde en este taller lleno de aprendizaje. Rifaremos un pase doble para que vayan ustedes este jueves. Deben entrar a nuestra cuenta de Instagram y comentar. Comentar. ¿Qué hacen ustedes o qué harían para evitar o para no recurrir al castigo? Porque ese es el propósito del taller. Como lo dice nuestra imagen, es buscar o reflexionar en alternativas parentales para no recurrir al castigo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer si no lo han hecho aún? Escríbanos, contándonos eso y participan entonces en la entrega de este pase doble que entregaremos mañana y que se hace efectivo el próximo jueves. Ahí está entonces para que participen. Nos concentramos ahora sí de lleno en nuestro tema de hoy, que es concretamente el estreñimiento y la diarrea en los niños. Aquí están nuestras expertas. ¿Por qué vida real? Todos. Le damos la bienvenida a nuestras dos expertas. Hoy, Vanessa Garzón Ruiz. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias. Estás pediatra del Hospital Consejo de Medellín. Y a mi izquierda, Lucía Pineda Guerra, nutricionista dietista del Hospital Consejo de Medellín. Bienvenida. ¿Cómo han estado? Qué bueno que estén por acá con nosotros. Y qué rico que nos invitaron también. Bueno, el hospital hace varios meses, tal vez, nos había contactado buscando un espacio, querían participar, querían aportar, porque pues vamos como para el mismo lado, ¿cierto? Ustedes obviamente dominan mucho los temas de salud y pues aquí estamos para tocar este tan frecuente y que tantos dolores de cabeza nos da a los padres por las angustias que causa el uno y el otro. Entonces, antes de que arranquemos con el tema, para contextualizar dónde está el hospital, a qué se dedica un poco, que nos cuenten la historia de este hospital tan bonito. Bueno, el hospital está ubicado en Campo Valdés. Es un hospital que se creó bajo la unión como de tres cosas, que es Metrosalud, el Hospital General de Medellín y Metrosalud. La idea pues era crear una corporación que se dedicara completamente al cuidado de los niños. Entonces, nosotros disponemos del servicio de urgencias 24 horas, tenemos también servicio de hospitalización y tenemos diferentes subespecialidades que nos apoyan tanto en la parte de consulta como de hospitalización. Dentro de ellas está pues neumología pediátrica, cardiología, endocrinología pediátrica, tenemos también hematólogo pediátrico, nefrología pediátrica, en realidad pues... Pregunte por lo que no... Sí, pregunte mejor por lo que no... Y ahí faltó también mencionar la unidad de cuidado intensivo. Contamos con unidad de cuidado intensivo, unidad de cuidado especial, también con las diferentes especialidades a disposición pues de nuestros pequeños pacientes. ¿Cuál es el plus de este hospital? Todo. No, yo creo que... Todo, tenemos muchísimo. ¿Pero qué lo hace diferente? ¿Atiende una población más necesitada o... Sí, yo creo... Cuenta como con recursos de alta calidad para esta población o qué... ¿Cuál es el plus? El hospital está pues como... Está tomado con todos los equipos, los últimos equipos... ¿Todos los retos? Sí, con todos los equipos para pues la mejor atención de los pacientes. Y pues es especial pues rescatar que atendemos pues a una de las poblaciones más vulnerables pues de Medellín, ¿cierto? Generalmente estratos 1, 2 y 3, ¿cierto? Que tienen EPS, pues régimen subsidiado y que acá pues aparte de atender al niño durante la hospitalización o durante la estancia en urgencias, también nos preocupamos pues por darle una educación a los papás de las enfermedades más prevalentes en la infancia con diferentes tipos de cosas, mensajes, cartillas. Y también nos preocupamos mucho porque el niño no solamente se atienda pues la necesidad médica, sino que él esté como si estuviera en la casa. Entonces tenemos una sala de juegos que los pacientes que no están tan enfermitos se pueden desplazar a esta sala y pues compartir con otros niños y no pues estar encerraditos en una pieza. Para que no se sientan tan enfermitos. Sí, exacto. También recibimos población que viene de otros municipios de Antioquia, generalmente pues de las zonas un poco más apartadas. Y también en convenio con la Fundación Éxito, otro plus ya que nos hablabas de plus, le ofrecemos pues a las madres que vienen acompañando a estos bebés la alimentación, le enfocamos mucho el apoyo a las lactantes. Para nosotros como hospital, también pues como institución amiga de la infancia, nuestro objetivo principal es promover la lactancia materna y que se mantenga por lo menos durante los seis primeros meses o el año de vida. Hay una lactancia a propósito de nuestro tema, así que le prendo yo velitas en periodos de diarra y de momento de salvo la vida. Para entrar en materia, entonces con nuestro tema, Leo, empezamos con... El estreñimiento yo creo que es el tema más duro de todos, literalmente. Sí, ¿qué es? El más apretado. El otro fluye, el otro fluye. Pero ¿qué es el estreñimiento? ¿Eso es una enfermedad o es una causa de otras enfermedades? Bueno, es que puede ser multicausal. Igual la doctora también me va apoyando ahí, pero puede ser multicausal. Desde la experiencia como nutricionista que encuentra uno en los pacientes que ya el pediatra nos remite, casi siempre es de origen alimentario, ¿cierto? Los hábitos alimentarios ahorita tienen mucho que ver en la presencia de constipación en un niño, pero hay otras causas también. Otra de ellas que puede ser muy común es que sea, digamos, como la reacción adversa a algún medicamento, también puede pasar la falta de actividad física, puede ser otra de las causas. Y también tiene otras causas biológicas que la doctora pues ya nos puede también como ampliar. Adelante. Bueno, sí, en general pues uno como define estreñimiento es la dificultad de realizar las deposiciones de una forma espontánea que se presenta aproximadamente o al menos durante dos semanas y que eso le produce un cierto estrés emocional al paciente. Esto es en niños, ¿no? En niños. En adultos dos semanas, hace rato pues que estábamos estreñidos. Sí, sí, no, y también pues más adelante ahorita vamos a hablar pues del patrón de fecatorio normal con respecto a la edad, ¿cierto? Porque a medida que va creciendo... Hasta para el patrón, hay que responderle a usted hasta para él. Sí, entonces ya cuando uno pues mira sobre las causas del estreñimiento pues existen dos grandes grupos. Una que es las orgánicas y otras que nosotros les decimos las funcionales, que es a la que se estaba refiriendo Lucía, ¿cierto? Funcional significa que hay diferentes causas, como ella lo estaba diciendo, disminución en la ingesta de agua o disminución de la fibra dentro de la dieta o disminución de una actividad física. Y por el otro lado está la causa orgánica, que es alguna enfermedad o alguna condición del paciente que tiene y que lo lleva a presentar estreñimiento, ¿cierto? Generalmente el 95% de los casos va a ser una causa funcional. Un 5% va a ser causa orgánica y uno en el interrogatorio pues que le hace a los papás tiene que preguntar por ciertas cosas para alertarse, para alertarse a ver si hay una causa orgánica o no. Eso de que un porcentaje funcional sea tan alto es motivo de tranquilidad, ¿no? Hay más cosas para hacer en esos casos. Sí, exacto, exacto. El intestino está quietico por algo que podemos, pues que no se ha hecho bien de pronto o que hemos dejado de hacer pero que si inmediatamente lo hacemos puede volver como a su motilidad normal. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Joana, mamá de Mateo y Dulce María. Joana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué edad tienen Mateo y Dulce María? Mateo tiene 10 años, Dulce María tiene 5 meses. Perfecto. Tu pregunta, tu experiencia con este tema, Joana. Bueno, estoy con las dos, con la diarrea y con el estreñimiento. ¿Cómo así? Dulce María es una bebé canguro, tiene 5 meses. Y con ella he pasado por los dos temas. Resulta que Dulce María es alérgica a la lactosa. Entonces, empezando pues, cuando empecé con la leche de fórmula, empezó con estreñimiento. Entonces, ya después del estreñimiento pasó a la diarrea. Ya después de la diarrea empezó con unos hilitos como sangre en el popó. Me tocó hilitos, grumitos con sangre. Me tocó llevarla al consejo, allá la atendieron y me dijeron que la niña era alérgica a la lactosa. Pero desde eso viene la niña que viene así. En este momento, Dulce María le estoy dando unas gotas que se llaman biogaya. Le han ayudado, pero no del todo. Hace por ahí un mes, Dulce María pasó de hacer popó todos los días a hacer cada tres días. Pero es muy, muy líquido y es de color verde. Y eso me preocupa. Joana, muchas gracias por estar con nosotros aquí conectada. ¿Cómo le respondemos? ¿Tendría aquí nuevamente una evaluación? ¿O hay algo que les indique que pudiera estar pasando? Bueno, a ver, pues hay un tema en ella que es muy diferente, pues como, o es como una de las etiologías de la parte orgánica, ¿cierto? La alergia de lactosa. Sí, que es, en realidad uno, hay como dos términos ahí que lo confunden a uno mucho. La alergia a la proteína de la leche vaca o la intolerancia a la lactosa, ¿cierto? Son dos cosas muy diferentes, totalmente diferentes. Por lo que ella habla, pareciera que fuera más una alergia a la proteína, a la leche vaca, que una de las causas o de las manifestaciones de esta es que pueden tener episodios tantos de diarrea como constipación, ¿cierto? Y estos pacientes que tienen esta condición requieren de una fórmula alimenticia adecuada para disminuir o para normalizar el patrón que ella va a tener, ¿cierto? Si a ella le está sucediendo eso en este momento, yo creería y le aconsejaría que lo ideal sería volver a consultar, a ver, ¿qué está pasando? Si tenemos la leche de fórmula infantil correcta para esta condición o que otros hallazgos al examen físico uno pudiera, pues, encontrar que lo orienten hacia si esta patología está o no controlada. ¿Cuáles son esas señales que deben aparecer para uno decir qué es extrañimiento? Porque uno muchas veces ve a los niños haciendo fuerza, coloradito, y uno dice, ah, tiene extrañimiento, está durito, pero... Bueno, eso se complica mucho, como decía yo ahora, en esas edades en las que no habla, ni uno primerizo. Claro, claro. Y uno sabe qué hacer y no qué le dolerá, realmente está haciendo fuerza. Entonces, mira uno el popó y uno es como que vaya uno a saber si algo le cayó mal, sobre todo cuando están con leche materna exclusiva, pero y entonces, o con leche de fórmula exclusiva, pero y si no come nada más. Pues, son mil dudas que no podemos resolver porque ustedes llegan e interrogan a la mamá, pero no a quién interroga, el bebé no responde. Eso, pues, a ver, los signos y los síntomas van a depender mucho de la edad en la que se encuentre el paciente, ¿cierto? En los pacientes más grandecitos, ponle mayor de dos años, es un poquito más fácil porque ellos ya se van a expresar con mayor facilidad y de pronto hacen como maniobras, que nosotros lo llamamos así, maniobras retentivas, que uno las empieza a identificar más después de esa edad. Entonces, en general, como los signos o los síntomas que uno ve es que en la semana hayan menos de dos deposiciones, ¿cierto? O sea, que durante la semana solamente se presenten dos o menos deposiciones. ¿Y lo de las dos semanas es en qué momento? En el tiempo que hablábamos ahora que no de posiciones en dos semanas era sinónimo de estreñimiento. Eso es general, ¿cierto? La definición grande. Cuando uno habla de estreñimiento funcional, hay unos criterios que son, pues, muy parecidos, pero lo diferencian entre los menores y mayores de cuatro años, ¿cierto? Entonces, los criterios es que cumplan dos de los siguientes por al menos un mes. O sea, deben de estar presentes dos de los siguientes por al menos un mes. Y dentro de esos criterios, entonces, tenemos que hagan menos de dos deposiciones en la semana, ¿cierto? ¿Durante cuánto tiempo? Un mes. Hablando ya de estreñimiento funcional, ¿cierto? Que las deposiciones sean duras y dolorosas, ¿cierto? Que el niño cuando haga la deposición sea una deposición voluminosa que en muchas ocasiones hasta taquea al baño, ¿no? Siempre le preguntan a los papás, ¿taquea al baño? ¿No tienen que destacar? Eso es muy, pues, algo, pues, que lo puede orientar mucho uno, pues, en la historia clínica. Y lo otro, sobre todo ya en los niños continentes, que aplican, pues, para la definición menores de cuatro años, que ya son continentes, y en los mayores de cuatro años, es que hayan episodios de incontinencia fecal, ¿cierto? Que eso es algo, pues, que uno siempre les explica a los papás, ¿cómo así que incontinencia fecal si está estreñido, ¿cierto? Pues, no tendría como lógica más fácil en la diarrea, pues, que pase eso. Pero resulta que como hay un tapón de materia fecal, ¿cierto?, que se acomoda en la última parte del recto. Cuando sale como el corcho de un vino. Pero entonces la materia fecal está ahí atrancada. Retenida. Entonces, lo que empieza a pasar es que como la materia fecal que está más blandita empieza a filtrarse. Entonces, ahí son los eventos de incontinencia fecal o cuando uno le revisa los pantalones al niño y tiene manchadito, pues, de materia fecal. Un rayadito que dice uno. Entonces, ahí es cuando uno, pues, empieza, pues, como con ese conjunto de signos y síntomas a sospechar, pues, un estreñido. Joana habló de un sangrado. Cuando hay un sangrado, es también una señal importante ahí o mucho más grave. Hay una cosa que, sí, hay un signo de alarma que es sangre en la materia fecal o es desacintada, ¿cierto? Eso puede ser un signo de alarma o no. Si tú revisas al niño en el examen físico y no encuentras una fisurita anal por tanta fuerza que hacen, porque hacen mucha fuerza, se rajan el anito y eso de por sí puede producir sangrado en la materia fecal, ¿cierto? Pero si tú en el examen físico no encuentras ninguna fisura, pues, hay algo que, hay algo más que está produciendo. Algo interno, está producido. Sí, exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí es el caso, por ejemplo, de la alergia a la proteína de la leche, ¿cierto? Porque ahí, en esos pacientes se puede manifestar. Está irritado, pueden sangrar, extrema de un poco. Exacto. En esos pacientes pueden sangrar. Es uno de los diagnósticos diferenciales en los que uno debe pensar cuando uno no encuentra nada de fisuritas y sobre todo, pues, en los pacientes lactantes o incluso, pues, en los neonatos. Los niños menores de 30 días, uno, pues, puede pensar en eso. Devolvámonos un poquito para evacuar a propósito del tema. Para seguir evacuando. Uno que dejamos pendiente y fue explicar un poco cómo funciona normalmente el patrón de fecatorio de un niño, cómo se va desarrollando además su sistema digestivo. Yo entiendo que al nacer tenemos un sistema digestivo aún bastante inmaduro y que toma un tiempo, incluso por eso, la lactancia debe ser exclusiva durante los primeros seis meses, mientras todo esto va madurando y van aceptando y tolerando otros alimentos. En fin, ustedes son las que saben esto cómo funciona para que tengamos claro por qué pasa lo que pasa. Bueno, a ver, primero, entonces, uno cuando habla de niños es un poquito más enredado porque uno divide los niños por grupos de edad, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de neonatos cuando hablamos de niños menores de 30 días, ¿cierto? Generalmente, en los niños menores de 30 días tenemos un patrón de fecatorio que, como ellos tienen un reflejo que se llama gastrocólico, es decir, la mamá lo alimenta con la leche materna y uno a los 15 o media hora está esperando la deposición, ¿cierto? Y si tenemos en cuenta que un niño neonato menor de 30 días debe alimentarse más o menos cada tres horas, ¿cierto? Nosotros, entonces, podemos esperar que cada tres horas el niño tenga una deposición, ¿cierto? O sea, en promedio al día serían ocho deposiciones, ¿cierto? Y ese es el patrón absolutamente normal de ellos. De los pequeños. Ocho pañales al día. Ocho pañales al día. Muy bien. Mínimo. Y sale más barato el estreñamiento. Eso, por supuesto. Sí, mínimo, ¿cierto? Mínimo porque sin contar las veces que hace, pues, chichis. Eso en neonatos. En neonatos. Esos en los pequeñitos. Ajá, en los más pequeñitos. Ya en el otro grupo, quiere decir que es en los lactantes, ¿cierto? Que nosotros también los dimos en otros dos grupos, menores y mayores. Mayores y mayores. Es entre los dos meses y los dos años de edad, ¿cierto? Los lactantes en general. Estos pacientes generalmente tienen un patrón de fecatorio de tres a cuatro veces en el día. Listo. Es lo normal que uno espera. Y... Es que ese dato está bueno también para las que están en baby shower y están haciendo la cuenta de pañales. Entonces, hay que tener una plasmática a esto. Entonces, tres a cuatro veces al día en los lactantes. Y ya en los niños preescolares, más o menos dos a tres deposiciones al día, que es después de los dos años. De dos a cinco años. Más o menos a los cuatro años, un niño puede tener el patrón de fecatorio de un adulto, ¿cierto? Es importante aclarar que aunque un niño pueda tener deposiciones todos los días, puede existir estreñimiento, ¿cierto? Entonces, decimos, pero ¿cómo así? No dijimos, pues, que era menos de dos deposiciones a la semana. Pues, si cumplen algunos de los otros dos criterios que mencionamos, como que haga una deposición dolorosa y, por ejemplo, que taquee el baño y que sea una deposición dura, ahí ya estaría cumpliendo otros criterios. Y puede ser un niño que haga deposición todos los días, pero tener estreñimiento. Y ahí también influye otro aspecto, ya en los mayores de seis meses, que va muy relacionado con el contenido de fibra al día que consumen. Entonces, se une también a lo que los pediatras evalúan de cuántas, cómo, por qué, pues, cuando uno está indagando, ¿cierto? Puede haber niños que tengan un patrón de fecatorio normal, pero va uno y mira en la consulta qué come, cómo come, y resulta que ahí no hay un buen contenido de fibra. Entonces, pueden ser heces que son duritas, embolita, y el niño hace poquitos, poquitos, ¿cierto? Como conejo, dice uno. Como conejito, o como cabrita, que son embolita. Vamos a ir a la línea, está con nosotros Juliana, mamá de Ismael. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. A ti por comunicarte con nosotros, ¿qué edad tiene Ismael? Ismael tiene tres años y me siento súper identificada con el tema porque estoy pasando por una situación, pues, como muy dura con el niño. Adelante, te escuchamos. Pues, él desde que nació ha sido, pues, como muy estreñido porque incluso, pues, dicen que los bebés, la doctora está explicando que nace, come y hace popó, y el niño se demoraba incluso un día para hacer popó desde bebecito. Y hace ocho días hubo un acontecimiento de ocho días sin hacer popó, lo llevé por urgencias y le diagnosticaron una obstrucción intestinal. Y él ya venía tomando medicamento que se llama PEC, entonces, estoy como muy estresada yo y siento, pues, como que el niño todavía está como con miedo del popó. Muchísimas gracias. También he notado, pues, que él sufre como de la incontinencia fecal porque cuando se estreñe tanto, le veo, pues, como esa rayita en el pañalcito o en los calzoncillitos y siento que él hace la fuerza pero que no es capaz. Entonces, no sé, pues, a pesar de que aquí en la casa le estamos como cambiando los hábitos alimenticios, mucha fibra, mucha fruta, mucha agua, él siempre como que se contiene. Y no sé si ya es psicológico o es de nosotros o en realidad, pues, está como muy estreñido. Juliana, muchas gracias y entendemos, por supuesto, tu angustia verlos sufrir de esa manera. Claro, claro. Es una impotencia tremenda. ¿Qué decirle? Bueno, mira, uno tiene, es algo que uno siempre le dice a los papás desde la primera vez porque yo, por ese mismo estrés emocional que tanto el niño como los papás tienen, ellos esperan que con el tratamiento uno vea los resultados ya. Cierto, pero el estreñimiento es una de esas patologías que se requiere tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, yo siempre le digo a los papás que uno, más o menos, en tres meses es donde uno puede evaluar la respuesta de ese tratamiento. Si después de esos tres meses no tienen absolutamente nada de respuesta, ya uno, pues, mira como otras posibilidades. Pero puedes tener una respuesta parcial o leve que haya mejorado por lo menos una cosita y eso quiere decir que le está sirviendo, pero que se va a demorar, ¿cierto? ¿Cuánto? No sabemos, puede ser de meses a años. ¿Es más frecuente la diarrea o el estreñimiento? Es más frecuente la diarrea. El niño, la diarrea. La diarrea. Otro consejo para la mamá desde la parte de alimentación, que es muy importante, que ante la angustia tampoco empiece a darle todas las fuentes de fibra a la vez a su niño porque, pues, tampoco es ideal. Y cuando hablamos de patologías, pues, a nivel gastrointestinal, cualquier tipo de enfermedad, no está todo dicho, ¿cierto? Hay pacientes que llegan que para el estreñimiento les puede servir la papaya y a otros que no les hace nada, ¿cierto? Entonces, es como ir también mirando, o sea, de las fuentes de fibra que hay disponibles, ir ensayándole con paciencia, sin mezclar todo a la vez porque entonces no va a saber cuál es el que más le sirvió al niño. Por lo que le decía, pues, de que no está todo dicho y que hay unas cosas que pueden tolerar más que otras, otras que lo pueden hidratar más que otras. El gusto también a estas edades es importante. Entonces, ir evaluando. Por lo menos, pues, cada dos días ir incluyendo algún alimento fuente de fibra, ¿cierto? O sea, lo digo es por decir, si hoy le dio mango, entonces hoy lo llené con mango, papaya, pitaya y le ponía un montón de cosas. Un cóctel fibroso. Un cóctel, sí. Entonces, ¿uno qué les aconseja? Vamos paso a paso, precisamente, ¿cierto? Vamos paso a paso, vamos ensayando de lo que le gusta, cada dos días le vamos incluyendo algo. En las enfermedades gastrointestinales toca ser como cuando uno empieza con la alimentación complementaria. Yo les digo a las mamás, vayanlo haciendo despacio, hay que ir mirando sin desesperarse, sin atacar al niño con un montón de cosas para que tenga de pronto un mejor resultado. Al final terminaron sin saber, además, qué fue lo que les sirvió. Exactamente. Pero qué hacer frente al extrañimiento. Yo yendo a hablar a Lucía, así, vestida de azul, me acordé de la canción de la muñeca, vestida de azul, que está constipada, ¿cierto? Y el remedio que hay en la canción es darle jarabe con un tenedor. ¿Será que funciona? ¿Qué tipo de jarabe? Vamos a ver, eso lo vemos después de la pausa con nuestras expertas. Expertas, por ahora nos vamos a nuestro dato en Paso a Paso. El dato nos dice, a nivel mundial, la diarrea provoca 1.5 millones de muertes al año, en su mayoría en los países en vía de desarrollo. Ya hablaremos de este tema luego de venir del corte. Estás viendo, Paso a Paso. Que, 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 que le consiga el maíz, pero de barato. Ok. Me dijo él ya pues dos días ahora. Anthony, está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Anthony, gracias por recordarme la rueda de Chicago que nos tocó a nosotros. A mí también me tocó montarme en esa mucho tiempo. Ay, ya casi no existe, pero ¿cuántas le van a encargar? ¿Qué? ¿La arepita? Arepita. ¿Las arepas tienen estreñimiento? No, es una fuente de fibra. ¿Le encargamos? ¿Cuántas le encargamos para todos aquí? Recuerde que ahí está nuestro mamarazzi. Enviar sus videos y fotografías, grandes, citas, pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos del estreñimiento y la diarrea y vamos terminando concretando lo del estreñimiento. Sí, quería yo preguntar, hablamos un poco de qué causa el estreñimiento dentro de los factores funcionales que son los que podemos tomar cartas en el asunto. ¿Qué puede haber para evitar? ¿Qué prácticas son buenas para enseñarles también hábitos en este sentido? Ok, bueno, entonces para el estreñimiento el tratamiento básico es la alimentación. Alimentación alta en fibra. ¿Qué quiere decir eso en español? Mamás, a los niños hay que darles granos. ¿Granos de qué tipo? Por ejemplo, las lentejas son una muy buena fuente de fibra. Aclaro que hay niños con problemas de estreñimiento que no las pueden tolerar. Pero los que toleren es una excelente fuente de fibra. Eso es referente a las leguminosas, ¿cierto? Exacto. En cuanto a cereales, también con que se puede... Fríjoles, garbanzos también entran dentro de los granos. Sí, son buena fuente de fibra. Sino que hay niños y personas adultas que no los toleran muy bien. Pero por fuente de fibra son muy... O sea, serían la opción cuando alguien esté estreñido y los tolere. Generan pues como aumento del bolo fecal y movimiento. Fuente de fibra también dentro de los cereales está el maíz, por ejemplo. Es una buena fuente de fibra. Frutas y verduras, esa es la mejor fuente de fibra que tenemos. Aparte de vitaminas y minerales que no hay en otros alimentos. El aporte de fibra recomendado también está por edad. O sea, en niños no podemos hablar con términos tan generales como podemos hablar en adultos. Pero en los niños hablamos que por lo menos en gramos sean unos de 10 a 20 gramos. Pero eso traducido para que las mamás no me queden ahí como ahí. Ella dijo que 10 gramos, ¿yo cómo hago para contar? O 20 gramos o 30 gramos. Muy sencillo, mamás. Vea, hay que darle a los niños en promedio por lo menos unas dos, tres porciones de fruta al día. Una de ensalada, una de granos. Listo. Otra excelente fuente de fibra para los niños que sean mayores de un año son las nueces. Entonces, ¿cuáles nueces? Las almendras son excelente fuente y los pistachos son la mejor fuente. Ahora, las que de pronto no tengan, digamoslo desde la parte económica para, ay doctora, eso es muy caro. El maní también es una buena fuente. Entonces, esas nueces también nos aportan pues como una importante cantidad. Y la otra pues que todo el mundo conoce pues son todos los cereales integrales, toda la parma integral que conocemos. Ahí también de aclarar un mito que me pasa mucho en consulta y siempre creen que el pan integral es para reducir, pues para bajar de peso. Y no, o sea, lo mandamos es por fuente de fibra. Si es un niño pues que tenga sobrepeso es independiente que le demos blanco o integral. La diferencia entre los dos es la fibra, ¿cierto? Igual que con las pastas integrales, con las galletas integrales. Entonces, si se lo mandamos a un niño que tenga estreñimiento pero esté flaquito, no es que digan, ay, es que la doctora me lo puso fue a rebajar. No, es por la cantidad de fibra, ¿cierto? Porque eso tiene unos granos que no son, digámoslo, como tan molidos en el proceso de elaboración de la panificación o de cualquier alimento. Se queda como un poquito más, menos pulido pues para que me entiendan. Y esa fibra es la que nos ayuda pues como a que en el intestino se forme un poquito más de bolo fecal, que también hidrate, ¿cierto? Que ahí, ah, otra recomendación. Cuando hay estreñimiento es porque hay cierto grado de deshidratación a nivel intestinal, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que le recomendamos a las mamás es, así es niño este flaquito, hay que empezar a disminuir también el contenido de azúcar. El contenido de azúcar, ¿dónde? Juguitos de cajita, que es muy común que me le empaquen a los niños jugos de cajita en las loncheras. Y resulta que el niño estreñido y la mamá me dice, pero es que yo sí le doy fruta, él come esto, él come aquello. Y eso le sirve. Exacto. Y resulta que cuando ya voy a hacer la cuenta de lo que el niño come, los requerimientos son, encuentro que el niño tiene un exceso en el consumo de azúcar, ¿sí? Y ese consumo de azúcar también nos genera estreñimiento. Entonces, el azúcar no solo es pues porque el que esté diabético o el que esté más gordito, no. También en niños con estreñimiento hay que tener cuidado. Remedios caseros, que decía Leo, para el estreñimiento, que de eso hay polvos. ¿Por qué la mucha y de fruta de jugo de naranja? Que la cuita de ciruela, que la... Ciruela, pasas, peras, pitaya, por ahí vi, es que aceite de oliva. Bueno, sí. ¿Se les puede dar aceite de oliva? ¿Todo este nitrico de aceite de oliva? Es que la oliva igual, bueno, eso está dentro de las grasas esenciales o saludables. De hecho, el aguacate también sería una muy buena fuente dentro de las verduras. Porque a veces a los niños es muy difícil darles verdura, aparte porque la cultura alimentaria no nos los está pues como llevando mucho al consumo de estos alimentos. Pero, por ejemplo, el aguacate es una excelente opción. Hay niños que funcionan con una cucharadita de aceite de oliva, ¿cierto? Porque eso lo que hace es como hidratar también, digámoslo así, las heces, ¿cierto? Remedios caseros, todo depende de la tolerancia. Por eso uno siempre les dice, cuando ya sea un problema crónico, consulte con el especialista, con pediatra o nutricionista. ¿Por qué? Porque hay niños que puede que el jugo de naranja les sirva. Hay otros que la mamá de pronto sin saber tiene gastritis y lo que está haciendo es empeorando el problema, ¿cierto? Hay otros que les puede servir la pitaya, ¿cierto? Pero hay niños que la pitaya o la sandía que tienen tan buen contenido de agua, se comen una porcióncita y ya les das diarrea. Entonces ya la mamá se asusta y dice, es que me le hizo daño, es alérgico a la pitaya y resultan en el consultorio con alergias a las frutas. Pues ellas dicen que es alergias a las frutas. Pero realmente es porque de pronto no le dan la porción adecuada, entonces por eso uno les dice, no hagan todo como cuando es un problema crónico, a lo que me diga siempre el vecino. Sino que ya uno les calcula en la dieta el contenido de fibra. ¿Qué puede causar un estreñimiento que no se trate? Porque hay niños que pueden tenerlo y no sufrir, es decir, son estreñidos, van una, dos veces a la semana al baño, pero no les da dolor, no les da angustia, pero tienen, digamos, malos hábitos digestivos. Si no se trata de eso, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues hay varias complicaciones, una de ellas puede ser la obstrucción intestinal, que puede llevar, pues yéndonos ya a casos catastróficos, también pues que requiera hasta una cirugía. Hay obstrucciones tan graves que pueden requerir cirugía. Desde la parte nutricional se puede ocasionar también a futuro una mala absorción de nutrientes, también por un mal funcionamiento, pues, del intestino. Hay una cosa que es importante aclarar ahí, porque si, por ejemplo, ya tenemos un niño grandecito, mayor pues de cuatro años o mayor de dos añitos, y el patrón de él es, por ejemplo, cada tres días, ¿cierto? O sea, que a la semana haría, pues, como dos deposiciones, ¿cierto? Pero las deposiciones no son dolorosas, son blanditas, salen con facilidad, nunca ataque al baño, tiene una consistencia adecuada. De pronto hay que reforzar esa parte de alimentación, pero ese es su patrón de fecatoria normal. Eso no tiene otro nombre, porque es como decía un amigo mío, a mí yo no le daba extrañamiento, sino extrañamiento. ¿Por qué le daban los baños que no conocía? Ahí no le daban ganas. Vamos con Luisa Fernanda, que está en la línea 268-6033, mamá de Luciana y Julieta. Luisa Fernanda, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Ah, qué bueno. Cuéntanos, Luisa Fernanda, su pregunta, tu experiencia con este tema. Bueno, yo tengo, sufro por las dos cosas. Luciana tiene extrañimiento desde pequeña, ya antes de que cumpliera el año o al año, tuvo mucho extrañimiento y me le mandaron un supositorio. Y de ahí, de en adelante, pues, con el remedio casero a punta de agüita de Siruela Paz. Con eso Luciana se me mejoró mucho. Pero, sin embargo, pues, ya más grandecita, ella en estos momentos tiene seis años, más grande, pues, sufre, todavía ha tenido su extrañimiento porque, como decimos nosotros, hace el popó en bolitas. Lo que me extraña es que ella come, ella es de muy buen comer, ella le gusta mucho las frutas y las verduras, ella es más fácil comer frutas y verduras y ensaladas, pues, que, por decir, proteínas, pues, la carne casi no la come. Ella cambia la carne por la ensalada. Entonces, me extraña que ella tenga tanto extrañimiento. Hace poquito me le dio una crisis que no era capaz ni de caminar la niña porque me decía que le dolía el año, que no era capaz de caminar ni de sentarse. Ese día fue un caos. Bueno, nos asustamos mucho y lo solucioné con Siruela. Le di Siruela y al rato, pues, ya se compuso. Y con Julieta es que después, ella tiene 13 meses, después de que cumplió los seis meses, como a los siete, como a los ocho meses, empezó fue con el popó muy raro. Hacía muchas deposiciones en el día, muchas son tres, cuatro veces al día y hacía el popó verde. La llevé al médico, el médico me dijo que era normal, que porque era una bebé que se estaba alimentando. Y yo, pero es que, y ella en ese entonces todavía no me comía, no me recibía alimentación complementaria. Ella apenas hace, por ahí, un, dos meses es que empezó con la alimentación complementaria y el popó le empezó a cambiar. Pero, sin embargo, no me come mucho comida, pues, complementaria, sino que es a punta de alimento. Y cuando toma, come tanto alimento, es que él tiene el popó raro. Le hicieron los exámenes, le hicieron el examen de electrolitos en sudor y todos los exámenes le salieron buenos. Entonces, me preocupa por ese lado lo de Julieta, porque es que el popó es verde y a veces hace dos o tres veces en el día. No sé si sea, pues, muy normal o qué. Luisa, muchísimas gracias, además, porque nos permite introducir y pasar a hablar también de la diarrea. Para que esta sea diarrea, ¿cuántas deposiciones, por ejemplo, al día deben presentarse? Pero, ¿qué podemos decir en principio? Bueno, pues, en el caso de la primera niña que nos estaba contando que, pues, a pesar de una buena alimentación, ella, la niña seguía estreñida, bueno, pues, muchos pacientes que siguen todas las recomendaciones de la alimentación, que hacen ejercicio, aumentan el consumo de agua y los papás dicen que siguen estreñidos. Entonces, es ahí cuando sí o sí el niño necesita otra ayuda, ¿cierto? ¿Cuál? Algún medicamento que ya existen como varios medicamentos que nos ayudan a mantener la materia fecal blandita por diferentes mecanismos. El más mencionado, pues, es el que nos mencionó la oyente anterior, que es el PEG, ¿cierto? Entonces, con uno de esos medicamentos, ¿qué queremos? Queremos que al administrarlo, los papás aprendan cuál debe ser la consistencia adecuada de las deposiciones y que se vaya aumentando o disminuyendo ellos mismos cuando vean que las deposiciones siguen siendo, pues, diferentes o han cambiado, pues, como al patrón ideal. Siempre les enseñan cómo es como la consistencia que uno quiere, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí habría que consultar a ver, pues, qué otra alternativa hay desde la parte médica. Y la otra chiquita, Julieta, ¿cierto? ¿Cuántos meses? ¿Y tú tenías? Trece meses. Trece meses. Bueno, sí. Bueno, pues, hay una cosa y es que, pues, muchos pacientes hasta los dos años de vida siguen recibiendo lactancia materna, ¿cierto? Y, en general, una cosa que ella nos dijo ahí, cuando hay un paso de lactancia materna a leche de fórmula o la alimentación, o, pues, de paso de fórmula a inicio de alimentación complementaria, la consistencia de las deposiciones van a cambiar, ¿cierto? Y el olor de una manera tan evidente. Generalmente, con la lactancia materna, uno ve que las deposiciones son más blanditas y puede o no ser más veces al día, ¿cierto? Ya cuando empieza una alimentación complementaria o una fórmula infantil de primera o segunda etapa, la consistencia de las deposiciones va a ser más durita. O sea, incluso es uno de los periodos en que los niños empiezan a presentar estreñimiento, ¿cierto? Entonces, que a veces se presenta esas deposiciones, independientemente del color, amarillo, verde, ¿cierto? Un poquito más de lo normal, si de pronto fue desencadenado por alimentación en lactancia materna y ningún otro síntoma asociado, no vómito, no distensión abdominal, que no se ponga amarilla, o sea, pues, como algún otro síntoma que nos llame la atención, podría ser normal. Perfecto. Hablamos de la diarrea, que es la que nos queda pendiente al volver del corte, al que nos vamos con nuestras grandecitas pequeñitas. ¡Grandecitas pequeñitas! Esta nos la regala Amalia, que a sus dos años dijo... Mami, no hagamos ruido, que se despiertan los carros. Así, que no se despierten. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Juanita, Paulina y Sergio están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. El tiempo corre y nuestro tema también. También. ¿Cuántas deposiciones para que sea diarrea? O no son el número de deposiciones, sino la consistencia. O cómo se cataloga. Esa es la enfermedad de las tres cejas que está viendo yo, ¿cierto? ¿No? No, no, no. No, yo está viendo... Frecuencia, fluidez y fetidez. O foforo foco, como quieran decir. A ver, en definición, como ya hablamos, cómo es el patrón de fecatorio normal de un niño, entonces uno no puede tener un número absoluto y ya, ¿cierto? ¿Qué es diarrea? Un aumento en el número de posiciones y o disminución en la consistencia. ¿Listo? Eso es diarrea. ¿Ya cuántas veces? Entonces, dependiendo de lo que es normal para cada niño. Eso. Pero uno sí puede, como dicen muchas mamás, en una deposición deshidratarse. El niño quedó deshidratado en una deposición. Es físicamente posible. O sea, si es un niño que no estaba recibiendo nada de líquidos o todo lo estaba vomitando y tiene una deposición así que se le sale el pañal voluminosa y no había hecho nada de lo que acabé de decir, podría deshidratarse. Pero sí, una de las consecuencias más sonadas o más escuchadas de la diarrea sí es la deshidratación, que entonces, ¿cómo la identificamos? Independientemente de que sea a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, ¿cómo saber si el niño se deshidrató? Bueno, entonces hay unos signos de alarma que uno siempre le dice a los papás para que vayan a consultar al servicio de urgencias, ¿cuáles son? Entonces, que el niño cuando llore no le salen lágrimas. Que ustedes vean los ojitos más hundidos. Bueno, que por ejemplo los ojitos estén hundidos, ¿cierto? Ustedes vean como más ojerosito, ¿no? Los papás le dicen así, está más ojerosito el niño. Que no contra el estreñimiento, el estreñimiento brotado aquí. Que la mucosa oral esté seca, ¿cierto? Ya diferentes cambios a nivel de la conciencia, que sea un niño que esté irritable, que no se calme con nada, a pesar de estar con la mamá, que es como con la que de pronto más se mantiene, o con el papá o con la persona que la cuide. ¿Qué más? Bueno, la mucosa oral seca, que ya la dijimos. Si detectamos alguno de esos síntomas, ¿vuele? Sí, la idea es que... La idea es volar antes. Sí, no, la idea es evitar que el niño llegue hasta ahí, ¿con qué? Con el tratamiento en la casa, ¿cierto? Si ya a pesar de usted haberle dado un tratamiento en la casa, que ya ahorita vamos a hablar con sales de rehidratación oral. Ahorita se nos acabó el tiempo. Y el niño, bueno, y el niño continúa con esos síntomas, a pesar de eso, llévelo, porque no le está sirviendo o está perdiendo más de lo que se está tomando o lo que se está recuperando. ¿Con qué entonces podemos hidratarlo? Ahí te iba a contar, Mónica, que la idea es prevenir, y uno sí puede prevenir la deshidratación en casa. Pues la primera norma es con suero oral, ¿cierto? Ya sea porque lo compren en farmacia o porque lo hagan en la casa. Y también con la alimentación. El niño, si es lactante menor, o sea, menor de seis meses, que no les dé susto dejar de lactar, ¿cierto? Que lo sigan lactando cada que el niño pida o cada que haya la exposición. Pues ahí ya hay que ir mirando. O sea, si el niño, pues si es un vómito ya imparable, pues es mejor ahí sí salir, ¿cierto? Pero con calma, o sea, no tratar de pegar el niño y dejarlo ahí media hora, no. Así sea por momenticos, o vomito al ratico que se sienta bien, otra vez lactarlo. Y si son mayorcitos, pues el suero oral, alimentos en casa, entonces pueden ser las sopitas de arroz que son buenas, el pollo no les dé susto darlo porque la gente escucha diarrea y es como si le dijera no coma nada, no, no. Porque lo que entra sale, ¿cierto? Pero entonces la idea es que quiten de pronto el miedo porque es peor si no comen. Entonces están las sopitas, ojalá arroz, plátano, papas, en las carnes la que se le pueda dar a los niños sin ningún compromiso, sin ningún temor, pollito desmechado, planchitas pues de pollo. A nivel de frutas, tampoco les da miedo dar frutas, solo que hay unas que son para el estreñimiento, hay otras que sirven más para la diarrea. ¿Cuál es para la diarrea? Guayaba, que la consiguen muy fácil, manzana, pera, banano, son las que sirven para la diarrea, ¿cierto? Y mantenerlo hidratado pues como con los líquidos que al niño más le gusten. Gaseosas no, sabemos que a los niños a algunos les gustan las gaseosas, pero el famoso remedio de Coca-Cola con chitos no hidrata. Pero otra cosa, Lucía, hablaste de ser oral, muchas bebidas terminadas en Rade, que hay muchas ahora, a veces se la dan como suerte porque eso le sirve para hidratar. Pero la idea es que en una enfermedad diarrea aguda, eso no tiene, digámoslo como la fórmula de electrolitos necesaria para entrar a hidratar a un niño, ¿cierto? La fórmula pues que lo tiene, pues, la que venden en farmacia o lo hacemos en casa, que se hace con agua, azúcar, sal y carbonato. No, 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 o lo hacen también con polvito de arroz, agua y sal. Ya se los habíamos dicho, que este segundo tema del programa se iba a ir, se iba a ir, se iba a ir. Lucía, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros, creo que queda una vez muy resuelto estos dos temas que tanto nos inquietan, en el estreñimiento sobre todo, aunque sea más frecuente la diarrea, tenemos como menos herramientas para manejarlo y por eso nos extendimos un poco más en él. Esperamos haber sido claros, a ustedes muchísimas gracias y a ustedes los esperamos mañana de nuevo a las dos de la tarde, como siempre en Paso a Paso. Chao, chao, muchas gracias. Chao.